La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Al filo de las 13 horas, el secretario de gobierno, Miguel Ángel Osorio Chón, arribó a Casa de Gobierno en Morelia para encabezar una reunión de evaluación del Plan Michoacán a la que asisten una decena de secretarios del Gabinete Federal, además del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, y el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero. Minutos después, inició la reunión a puerta cerrada en la que los funcionarios federales y el mandatario michoacano analizan y evalúan las acciones y programas que se están realizando en el marco del Plan Michoacán para devolver a la entidad la seguridad y la tranquilidad, reconstruir el tejido social y reactivar la economía. Al encuentro asisten los secretarios de Educación, Emilio Chuaifet, de Salud, Mercedes Juan López, de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, el director de Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman, y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño. Con información de Licio Caballero Informa, Guasar TV.